¡Feliz de recibir a Cristian Alexi aquí en el set con Urbanova! Yo estoy contenta, con vino o sin vino, porque voy a brindar esta noche. Claro que sí, claro que sí. Por tu éxito y por tu nuevo tema, que precisamente se llama Salud. Salud, claro que sí. Salud es una canción escrita por mí y arreglos de Aníbal Coronado, nuestro bajista y director. Claro que sí. Y está teniendo una muy buena acogida entre la gente, entre el dominicano y el latino, básicamente. Y ustedes están a punto de sacar su nueva producción, pero vienen de un recorrido, además, por los Estados Unidos. Así es, así es. Desde octubre hasta diciembre pasado estuvimos en los Estados Unidos en una gira de presentaciones. Y luego, este año, fuimos en enero y duramos tres meses, aproximadamente, haciendo lo que es el disco nuevo que viene en junio. El disco, o sea, el álbum. Así es. Ustedes fueron a grabar uno, iban a grabar, o sea, entre las presentaciones, iban a grabar un disco. Nosotros fuimos, correcto, comenzamos, grabamos uno primero, una canción que queríamos lanzar al principio de año. Pero luego dijimos, vamos a empujar un poquito más y vamos a grabar un EP de cinco temas. Pero, gracias a Dios, seguimos trabajando. El EP se convirtió en un álbum. El disco completo. Y así es. Y las canciones, ¿de quién? ¿De quiénes? Las canciones, bueno, son composición mía, el 90% de las canciones. Y hay una canción que es de un compositor y artista muy conocido a nivel mundial, entre los latinos, vamos a decir. Y viene por ahí ese covercito que yo sé que a la gente le va a gustar mucho. ¿Esto dónde lo grabaron? Salud. Salud. Bueno, esta es, déjame ver, bueno, sí, ese es el lyric video que lo hicimos en varias de las presentaciones que tuvimos allá en Nueva York. Y el video oficial lo grabamos en Nueva York también, en el Bronx, en un sitio llamado Areíto Bar and Lounge, que es de una gente que nos quieren muchísimo. Que lo vamos a ver en un momentito y me llama la atención porque es un tema que trata, valga la redundancia, un tema tabú o algo prohibido, pero de una forma muy cuidadosa. Claro. Y termina dando un consejo que hoy en día ya eso no se escucha porque ya la gente no respeta nada. No, 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 mira, si supiera María Sala que de hecho alguien, varias personas me dijeron eso sobre la canción y de hecho yo escribo simplemente lo que pasa por mi mente, de las historias que conozco y habla de la historia de esa gente que se enamoran por las redes sociales de una persona X y se dan cuenta de que esa persona tiene su pareja, de que tiene sus hijos, de que está casada. De que está casada y que lamentablemente lo único que puede hacer es brindar por esa persona, pero que está ahí por si acaso. Una velita prendida. Correcto. Sí, pero brindar, o sea, porque lo único que puedes hacer es brindar. Correcto. Porque otro dice, bueno, vete, bien, claro, está aburrida, mira, aprovecha. Correcto. Que es el mensaje que se está mandando hoy día. Cuéntenos cuáles son los planes este año, Cristian, porque ustedes se han mantenido a lo largo de los años, tienen una calidad como grupo. Que pocas veces se ve muy refinado, muy sofisticada, la música que ustedes hacen. ¿Qué tipo de repercusión usted está buscando a nivel internacional con estos viajes a Nueva York? ¿Qué importancia tiene? Bueno, mira, María Cela, tú sabes que nosotros sí queremos llegarle a nuestra gente dominicana, pero también queremos mostrarle al mundo, básicamente, que el dominicano tiene calidad musical, que el dominicano puede hacer arte. Y nosotros, bueno, estuvimos en el preview del décimo New York City Multicultural Fest. Ajá, Festival Multicultural de Nueva York. Correcto, Festival Multicultural de Nueva York, la décima edición. Y vamos a ser el único país latinoamericano. Nosotros vamos a estar representando a Latinoamérica en ese festival y en tres o cuatro festivales más. ¡Wow! Multiculturales. Tú sabes que hay varios cantautores dominicanos que han decidido irse de aquí para buscar ese mercado internacional, buscar poder despuntar en su carrera. Y tenemos varios actualmente ahora viviendo fuera de República Dominicana y además logrando cosas fuera de aquí. Y algunos que se van también. ¿Ustedes se lo han planteado? Mira, nosotros amamos nuestro país, a nosotros nos gusta muchísimo, pero nosotros entendemos que la música nuestra, lo que estamos haciendo nosotros, ahora mismo no está siendo valorado en su totalidad. No. Hay otros ritmos que son los que dominan el medio musical. Entonces, nosotros sí tenemos la oportunidad, que debo agradecerle a la, a Ulloa Producciones y también a mi hermano Martín Polanco por hacer que nosotros tuviéramos la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es eso, nosotros estamos aprovechando la oportunidad de llegarle a gente... Que sí va a valorar, que sí aprecia. Sí, porque de hecho... Y nosotros, aquí hay mucha gente que valora tu música. Correcto, sí, sí, claro. Bueno, te puedo decir que nosotros tuvimos dos eventos el jueves pasado y el sábado anterior, lleno en su totalidad. Es decir, que nosotros tenemos un público que nos apoya. Pero a nivel masivo, ese tipo de música no se consume. Es lo que pasa con los cantautores, es lo que pasa con todo el que está haciendo una música que no es música urbana o ritmos tropicales. Que no se está consumiendo aquí, pero entonces tú te vas fuera y esos mismos dominicanos te ganan Grammy viviendo fuera de aquí. Correcto, entonces nada, lo que nos queda a nosotros es seguir trabajando, seguir dándole música a nuestra gente de aquí, pero también exportándola. Y música de calidad, como esta canción y este video que vamos a ver ahora en este momento, muy bueno a propósito, te ves fantástico en esa tarima. Y con esa voz y esa letra y esa canción, yo soy débil con él, lo sabe, él tiene una canción que él me va a cantar un día especial en mi vida. Tú tienes un compromiso, Cristian. Vamos a brindar con Cristian, aunque sea con agua, Cristian, el agua es más saludable todavía, por el éxito de esta nueva etapa en tu música, porque alcances esos objetivos que te los mereces, porque el mundo merece escuchar esa música tan buena de República Dominicana, porque eso es lo más importante, que es nuestra, y lo vamos a hacer con la palabra salud, que es lo que te deseamos a ti y a todos ustedes.